Esta se va a meter, mire ¡Au! ¡Au! Bendito sea Dios, muchachos Finalmente hoy hemos vuelto a las andadas Gracias a Dios que me ha dado energía Pues y comenzamos un nuevo vlog Amigos, nos vamos de viaje Pero esta vez no voy solo Ya les voy a enseñar con quién voy Vamos para México, como ya lo vieron Vamos un pequeño tour a Cancún Así que bienvenidos, no olviden suscribirse Miren qué rico está el día El clima está delicioso Vamos corriendo porque ya vamos tarde, tarde, tarde Una hora falta para que salga el avión Vengo con mi papá hoy Venimos de mini vacaciones Pues la verdad siento que ya las necesitábamos Así que se los presento Él es mi padre Aquí venimos a acompañar a mi hijo Él me invitó Y aquí andamos Pues vamos de viaje a dar una paseadita Ya que hay que salir pues a voltar el estrés A relajarse Así que démosle Buenas tardes y hoy sí vamos a abordar el avión gente miren es la primera vez que mi papá va a ir a méxico estamos aquí miren solo que a mi papá le tocó algo lejos de mí me voy a ir después de despegue hola a todos los que lleguen volar como quieras y me voy a ir a donde mi papá ahorita que va llenando el formulario pero nunca habíamos grabado la experiencia así que prácticamente es como si fuera la primera vez miren justo saliendo está el transporte que es esta compañía que se llama ado vale 130 el pasajito hasta el centro de cancún que sería común ahora así que hoy démosle web y amigos miren qué caos aquí en el aeropuerto de méxico el tráfico totalmente detenido de hecho ya nos advirtieron que se van a tardar mucho en llevarnos y el uber no llega qué hueva gente llevamos una hora y media de estar esperando el bus porque hay una manifestación lo que vimos antes está manifestando para que no entre el ludo ver miren qué opina usted de que se manifiesten para que no entre el uber pero al fin llegó es miren miren ve ahí vámonos adelante con las maletas vamos subiendo las maletas por favor los que tengan maletas a los que mencioné vámonos por favor vamos subiendo las maletas si sí sí i 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 bueno miren gente llegamos por fin estamos en cancún de nuevo qué belleza verdad miren qué bonito nos hemos quedado hoy les voy a enseñar en un hostal súper bonito se llama mayan monkey playa chacmol así que les voy a enseñar medio el hotel me va a cambiar y nos vamos a la playa pero quiero ver las primeras impresiones de él en arena blanca gente miren está muy bonito y se abre con tarjetita así que vamos a entrar esta es la habitación en la que estamos miren este hostal está muy bonito la verdad tiene este espacio de lavamanos baños ducha y por acá están las camas de los huéspedes súper completo miren por ahí están las camas de mi papá por aquí está la mía yo lo que viene ahorita fue a esto miren que me falte todo menos mis suaves chapinas y yo hice a la playuki démosle ahí está mi papi qué onda cómo es todo hombre esto está genial me ha encantado mucho no había visto arena blanca nunca pero este esta playa llena de arena blanquita pero bien blanquita y muy fina y el paisaje del agua bien azulito celestito mejor dicho parece pintura pareciera el color de cielo pareciera algo extraordinario extraordinaria la creación de dios miren qué maravilla gente así que vamos a gozarnos ahorita bañarnos un ratito porque cómo está el agua ya te metiste más súper rico el agua la temperatura si está normal no está ni ni caliente ni helada está como se le dice en el medio ambiente está cálida el agua y tan clarita va a pues metámonos miren gente qué belleza de playa 7 30 de la noche y todavía está clarito en esta latitud de la tierra miren qué bendición qué bonito nos vamos a meter con el teléfono para que vean ustedes cómo es el bolado aquí ufa nada pero es que miren estoy impresionado 7 30 de la noche y todavía se ve el cielo así de hermoso quiere decir que aquí va a oscurecer como a las 8 miren gente el agua está deliciosa la verdad temperatura y calidad y el mar calmadito después de explotar la ola y estoy parado miren 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 esa gaviota se va a meter miren será que agarró qué belleza bueno a esperar otro pelicano porque no me gustó el zoom que elegirse y para que vieran de mejor calidad amigos que relajante y miren qué rico qué belleza de arrojito aquí unos edificios bonitos díganme si esto no es vida 3 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 7 1 1 gente cayó la noche y nos hemos venido aquí al centro de la zona hotelera de cancún está como a unos 5 a 10 minutos caminando nuestro airbnb o nuestro booking bueno nuestro hostal está ahí y he traído a mi papá miren a probar su primera vez tacos en méxico tal vez no sé el mejor lugar porque yo sé que los mejores están en la calle pero esta es la oportunidad perfecta así que acompáñenme en este lugar miren que hace años vine y los desayunos estaban deliciosos no 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 bueno miren nos pedimos para comenzar unas aguas de horchata como está la horchata ahí como que es horchata de maniba me va a saber a saber de qué hace la horchata aquí de arroz que agresiva si es cierto sabe como horchata de arroz que yo sé hacer no 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 miren que nivel de equilibrio y técnica amigos, wow que impresionante aprovechito gente para comenzar una buena sopa de tortillas miren gente miren gente tolls miren a Julio también que anda con nosotros miren 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 ¡Suscríbete a mi! ¡Por eso me voy a pelear! ¡Oh, oh, oh! Esta sopa está buena gente, mire, man ¡There es uno de los lejos! ¡Pues sí! ¡Pues está cortando! ¡Pues desde hace 10 años, éxito! ¡Por eso! ¡Pues entonces te has limitado! ¡Y si te lo ves, te lo ves ¡Suscríbete a mi! Es la primera vez de mi papá probando los tacos aquí en México 10 de 10 Super rico Y así nos despedimos amigos de este increíble video de verdad Gracias a Dios que amanecimos con bien para los que quieren saber los casos Pues ahorita se los digo miren Gastamos un boleto aéreo de 265 dólares La estadía aquí 20 dólares por 3 noches O sea 60 dólares de estadía Y pues hoy vamos a hacer otras actividades ahí que ya están pagadas El tiempo de comida anda aquí como entre los 10, 15 dólares en la zona hotelera Si vos querés comer más barato te puedes salir ahí al centro de Cancún Pero pues ahí la comodidad ya depende de lo que andés Espero que les haya gustado Anoche caminamos por ahí por la zona más popular de la zona hotelera Todo muy bonito la verdad amigos Cancún nunca decepciona No olviden suscribirse Nos vemos en otros videos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video